Y ahora, OVM Radio les presenta un programa que traerá alegría a sus corazones. Porque escucharán palabra, música, testimonios, entrevistas y mucho más. Y mucho más. Este será un tiempo donde cambiaremos el rumbo y el ritmo de tu día. Sean todos bienvenidos a este tu programa. Compartiendo la visión. Y ahora queda con ustedes la conductora de este programa. Elaine Enrique. Bienvenidos a Compartiendo la visión. Estoy muy contenta, muy feliz. Vía Skype tenemos a Giovanni. Él es integrante del Ministerio Canales. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Giovanni? Saludos a todos. Me siento bien contento, bendecido. De estar aquí con ustedes en este día. Gracias nuevamente por tenerlos aquí. Estoy súper, súper emocionado. Yo también. Y quiero saber, ¿quién es el Ministerio Canales? ¿Cuántos miembros están compuestos este bello ministerio? Claro, 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 claro. Pues el Ministerio Canales es básicamente una familia. Una familia más que un ministerio. Es una familia que es compuesta por cuatro miembros. Es mi hermano gemelo, Yomar Canales. A mi persona, Giovanni Canales. Mi esposa, Melisa. Y la esposa de Yomar, Melisa, también. Somos una familia. Giovanni, no es muy común ver gemelos. Hay un grupo que se llama Three for Him, que son tres hermanas. Pero aquí vemos dos hermanos gemelos. Y qué lindo es poder ministrar junto a tu hermano con sus esposas. Sí, es para nosotros una bendición el poder ministrar, como usted dijo, junto a mi hermana y nuestras esposas. Algo que nunca pensamos fuera posible, pero así Dios lo permitió. Amén. Sin rumbo y perdido. Es un tema bien profundo. Me encantó el video musical. Háblanos sobre este tema en particular. Pues este tema en particular prácticamente nació en el corazón de Dios. Dios ministro a mi hermano Yomar, también el cual compartió la idea. Y cuando él la comenzó a escribir, él estaba preparando, se podría decir, una predicación para la iglesia. Y quería una canción para ministrar. Cuando me da la idea, yo comienzo a escribirle también. Y de esa manera colaboramos con el tema. Y pudimos completar el tema que es prácticamente parte de nuestro testimonio. Guau, es un tema bien interesante. ¿A dónde fue que filmaron? Se ve que es un lugar bastante, yo diría, impactante. Por el tipo de que hay todo tipo de gráficas. Es un lugar que no es muy limpio. Se ve que hay actividades posiblemente en el mundo oscuro. Es posible de la droga y de tantas otras cosas más. Pues claro, sí. Eso era precisamente lo que queríamos proyectar en el video. Pues de ese mundo negro y oscuro fue que Dios nos rescató a nosotros. Nos saca de las tinieblas a su luz admirable. Y precisamente esa era la idea principal de poder proyectar como fue parte de nuestro testimonio. Ese video se grabó en la ciudad donde nosotros residimos, Rochester, y fueron áreas que exclusivamente elegimos para poder proyectarlo. Que quedara algo visualmente impactante para aquellos que vieran el video pudieran como meterse en el video y analizar, ver exactamente de dónde fue que Dios nos sacó. Yo lo veo como una identificación a personas que posiblemente estén pasando por ese proceso actual o hayan pasado por eso. Y eso es muy importante porque eso es un testimonio. Y además eso puede conectar con esas personas y sacarlos de esos lugares. Claro que sí, claro que sí. Es precisamente eso lo que Dios ministró en nuestros corazones. Y sabemos que muchas personas hasta el sol de hoy se han identificado y muchas todavía se identificarán con ese video que todavía está disponible en las redes. Te adoramos. Eres un salvador. 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 Un Dios que me enseñara a vivir y ser paciente Alguien que no me juzgara como la gente Alguien que pudiera borrar todo mi expediente Alguien que borrara mi pasado totalmente Alguien que pudiera amarme incondicionalmente Pero ese alguien no lo conocía Lentamente me mordiaba como una vacina Me enseñó a amarlo, adorarlo y apreciarlo, exaltarlo y glorificarlo Pero nada hubiera sido posible Tuve que rendirme a mi Señor Y entregar mi corazón a mi exclusivo Salvador Pero nada hubiera sido posible Tuve que rendirme a mi Señor Y entregar mi corazón a mi exclusivo Salvador Él me salvó Él me salvó Él me salvó Él me salvó Estaba en el mundo Sin rumbo y perdido Tratando de llenar El vacío en mi interior Estaba en el mundo Sin rumbo y perdido Tratando de llenar El vacío en mi interior Él lo llenó Porque de tal manera Dios amó al niño Que dio a sus únicos hijos Para que todo aquel en quien él cree No se pierda Más tenga vida eterna Él está tocando en la puerta de tu corazón Déjalo entrar Él quiere tu salvación Sonríe Porque Cristo te ama Ahora volviendo un poquito hacia atrás ¿Cómo comienza el Ministerio Canales? ¿Cómo es que ustedes se unen como familia Y deciden De parte del Señor Alabar y glorificar El reino de Dios? Pues todo comenzó Con la idea De querer Hacer un estudio de grabación Para ayudar a otras personas Que tenían el deseo De alabar a Dios Y hacer música Para Él Nosotros Precisamente No teníamos el conocimiento De teoría musical No tocábamos instrumentos Pero dentro de nosotros Había un juego Bien fuerte Que anhelaba Hacer La voluntad de Dios Hacer algo Para la gloria de Dios De hacer este estudio de grabación Yo pude Sacar la primera producción Que se titula Mi Dios Y desde ese entonces Comencé a ministrar Pero era Como solista Nos cuesta un año después Que comenzamos El estudio de grabación Bajo el nombre UDP Producciones Que Dios Comenzó A tocar nuestros corazones Para Hacer un Hacer el ministerio Familiar Y pues Fue ese entonces Que nosotros dijimos Wow Espérate Dios quiere hacer algo Y Dios lo quiere hacer Con nosotros Tuvimos que Enfocarnos En nosotros un poco Y pues Dejar de Grabar música En el estudio Para poder Buscar la dirección De Dios En cómo íbamos a operar Desde ese momento Dios comienza A abrirnos puertas En iglesias Eventos Nosotros Comenzamos A ir a diferentes sitios Como ministerio Como familia Desde ese entonces Prácticamente Como en el 2014 2015 Fue cuando Formalizamos El ministerio ¿Cómo se sienten Hoy en día Haciendo música Y ministrando En tantos lugares? Bueno Se siente Bonito El poder hacer La voluntad De Dios Y además De hacer la voluntad De Dios El estar haciendo Lo que te encanta Lo que te apasiona hacer Nuestra vida Además De 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 estas cosas Que estamos haciendo Pues tomó un giro No inesperado Porque nosotros Sabíamos que Dios Nos había llamado Al ministerio pastoral A mí A mi esposa Pero De estar ministrando Tantos años Luego Vernos entrando En el pastorado Fue algo Como que Wow Espérate Hay mucho There's a lot Going on Pero Pero que ciertamente Ha servido de apoyo Estar trabajando Colaborando Con familia Dentro del ministerio El pastorado Es una bendición El poder servir En los caminos Del Señor Giovanni ¿En qué momento Nace el tema Alive? Ahora Ya no es En la En el idioma Español Ahora Hacen un Cambio Una transición Al idioma En inglés Pues claro Sí Este tema Alive Dios tocó el corazón De Yomar Poderosamente Para escribir Este tema De igual manera Compartió la visión Conmigo Nosotros siempre Compartimos Todo lo que De lo que Dios Nos da Y pone nuestros Corazones Y cuando Él me dice Tienes que escuchar Esta canción Y yo le digo Wow Tremendo Y me dice Y va a ser Bilingüe Y yo le digo Wow Tremendo En inglés Y ahí Dios me Ministra Y pude hacer El verso Bilingüe Si notas El verso No es que la canción Comienza En español Y termina En inglés No El verso Un verso Completo Se divide En dos partes En la cual Dios ministra Hacerlo de esa manera Para que La idea Fuera más acorde Con lo que Dios Ya había ministrado A mi hermano Yomar Y fue precisamente Con ese Propósito De De alcanzar Más personas La palabra dice Que prediquemos El evangelio A toda criatura Entonces pues A veces como hispanos Como que nos gusta Concentrarnos En los que hablan Español Y nos sentimos Más cómodos Hablar de las personas Que hablan nuestro idioma Pero Dios nos saca De nuestra zona De confort Y nos expande El territorio Para poder ministrar En el área Anglosajona OVM Radio La muerte venció Su tumba Está vacía El velo rasgó Cristo vive en mí Greater is Who's in me Victory Send me free Drives my destiny Yeah Better luck He's for me He's my I still live He's my Living King She's alive 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 He's alive 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 Dios no Dios no Está muerto Él vive En mí Él Vive En mí Él Vive En mí Dios no Está muerto Él Vive En mí Él Vive en mí Murió, venció y la muerte No pudo detenerle Bienaventurado es aquel que cree en él Y no tiene que verle Es la razón, es el motivo Por la cual vivo y respiro Sin él no soy nada, nunca no falla Él no está muerto, está vivo Él no está muerto, está vivo Él está vivo Alive Alive Él no está muerto Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Dios no está muerto Él vive en mí Él vive en mí Él vive en mí Yo sé que vivo está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 tremenda me quiero parar y alabar en este momento porque es una energía es contagiar a la gente con ese gozo que te llena amén, amén yo creo que cuando las personas somos marcadas por la transformación divina y lo que Dios ha hecho por nosotros y donde Dios te ha sacado no puedes parar de adorar a Dios y eso es lo que nosotros hemos experimentado porque quien dice que nosotros no pasamos pruebas, vicisitudes, situaciones pero eso es reconocer, es saber en todo momento donde Dios te ha sacado lo que te mantiene tu vista puesta en Él reconocer en todo momento que Él es merecedor de tu alabanza sin importar la situación en el momento que enfrentas amén, gloria a Dios palabras edificadoras es muy importante reconocer a Dios en todo momento ahora hablando de esto, que mensaje le puedes dar a nuestra audiencia que nos ve y aquella que nos escucha a través del mundo amén pues mira, yo quisiera enfocarme porque estábamos hablando de visión del programa y todo eso quiero enfocarme en aquellas personas que quizás tienen sueños tienen metas y se les ve imposible o quizás piensen que sean imposibles lograr déjame decirte a usted que me está escuchando Dios quiere hacer algo y lo quiere hacer a través de usted no esperes a que venga otra persona porque es a usted el instrumento que Dios quiere usar y utilizar Dios le ha dado herramientas Dios le ha dado la capacidad usted tiene la actitud para hacer la voluntad de Dios en su ministerio en su vida ya sea con las herramientas que tenga sea poco sea mucho no hay límite muchas veces nosotros mismos nos limitamos no es Dios quien nos limita nosotros mismos limitamos el mover de Dios déjame decirle nosotros grabamos los videos musicales las producciones musicales y todo eso mira la gloria de Dios manifestándose a través de nosotros por eso quiero animarle aquella persona que está escuchando esto tiene sueños tiene metas tiene una visión echa la visión a correr Dios quiere utilizarlo Dios quiere hacer lo que lo que él quiere hacer a través de usted y le ha depositado lo necesario para que lo pueda hacer también no se necesitan equipos caros no se necesitan muchas cosas acuérdense no es lo que tenemos es como lo utilizamos entonces si nos si nos dejamos o nos ponemos en las manos de Dios como instrumentos suyos reconocemos que es él obrando a través de nosotros y como dicen las palabras todo lo puedo en Cristo que me fortalece filipenses amén 413 todo lo puedo en él en Cristo que me fortalece amén gloria a Dios hay otro tema que por título más háblanos de este tema pues ese tema Dios me nutra a mi cuñada la esposa de Yomar Melisa con dos S con dos S y ese tema ella lo 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 había escrito y precisamente lo había grabado si no me equivoco un año o dos años antes de que saliera se hiciera se hiciera el lanzamiento y se añadió la producción número dos de mi persona que se titula Sin Rumbo y Perdido ese tema perdónenme Dios le ministró a Melisa para hacerlo porque estaba atravesando un momento en su vida donde ella sentía dentro de sí que necesitaba más de la presencia de Dios más de Dios más de él para poder seguir hacia adelante para levantarse cada día para estar más fuerte y de ahí pues salió la idea de hacer el video musical que también está disponible en todas las redes donde se grabó en un pueblo que se llama Grecia en español se llama Grecia New York y allí pues seleccionamos un bosque donde pudimos pudimos lograr lo que estábamos tratando de proyectar en ese video Cuéntame un poquito sobre las escenas a donde están ustedes y a donde está tu hermano con su esposa Bueno pues en esas escenas y déjeme decirle que la primera escena que se grabó fue cuando mi esposa Melisa estaba orando en allí en medio de los woods arrodillada ella pobrecita tenía las rodillas un poco heridas cuando se grabó pero fueron nosotros no le miento yo creo que eso fue uno de los videos en el cual nosotros nos divertimos más porque se llama más el tema y nos divertimos más porque la escenografía el sitio las ideas que Yomar tenía pues Yomar es el de la cámara es el que maniobra la cámara y hace todos los cortes y todo eso y él compartió la idea con nosotros pero las escenas nosotros quedamos impactados cuando vimos la grabación nosotros nos quedamos como que wow espérate como quedó esta escena y tan naturales tan vivas algunas tan energéticas especialmente la escena donde Melissa sale caminando hacia adelante y está el bosque detrás de ella una escena impresionante pero lo que es la naturaleza verdad lo que es lo que Dios hizo con sus propias manos con su palabra identificar con esas escenas porque realmente nosotros muchas veces debemos de tener ese tiempo a solas con Dios y que mejor que la naturaleza claro que sí claro que sí y por eso fue que se proyectó a Melissa buscando presencia de Dios en medio del bosque en nuestras vidas personales obviamente no tenemos que ir para un bosque simplemente entrar también en nuestra habitación en el aposento a otras puertas y simplemente invocar el nombre del Señor o conectarnos con Él ese es el propósito y eso es lo principal quiero tomar este momentico y darle las gracias a Joana por habernos conectado por haber traído una familia tan preciosa para que sea en esta sala una familia decorativa una familia con testimonio y una familia que lleve el gozo del Señor para inyectar ese gozo a toda persona que Dios permita que vea el video que escuche la música y que los vaya conociendo a ustedes personalmente si claro que si y nosotros también estamos muy extremadamente agradecidos con Joana tremenda persona y sierva del Señor que ha establecido esta conexión amén así para cuando ella vea el programa que ella sepa que la amamos muchísimo y estamos agradecidos con ella amén ahora ahora Jovani a donde podemos adquirir tu música y como nos podemos contactar amén la música la pueden conseguir a través de todas las redes de todos los sitios de descarga digital su sitio favorito web de descarga digital ahí pueden entrar poner el nombre ministerio canales o poner nuestros respectivos nombres Jovani canales Melissa canales Melimar canales Jomar canales estamos en youtube también como ministerio canales y también pastores canales uno en instagram en youtube también como restaurados uno en instagram restaurados uno pastores canales uno ministerio canales y nuestros respectivos nombres también la música se puede descargar a través también de un portal que se llama ministerio canales punto band cam punto com y ahí pueden descargar todas las discografías en las diferentes plataformas como android iphone entre otras wow tremenda descripción que bueno muchísimas gracias Giovanni aquí también en esta casa pues también van a tener la oportunidad de escuchar su música de conocerlos porque vamos a hacer unas promociones bien destacadas como ustedes meritan por ser siervos del señor personas que le han dicho eme aquí señor úsenos a nosotros y con tanto gozo y alegría están impartiendo la alabanza y la adoración muchísimas gracias Giovanni toda la gloria es para Dios gracias a todos ustedes y a todas esas lindas personas que están viendo esta transmisión sean todos bendecidos les amamos gracias nuevamente a este programa compartiendo la visión por esta oportunidad gracias Giovanni y como Giovanni acaba de decir que él los ama y nosotros también siempre estamos muy expectante de este bello encuentro semanalmente trayéndoles a ustedes lo mejor de nuestro mundo cristiano así que nos vemos en la próxima bye 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 no es de nosotros el volar es de nosotros caminar guiados por el que nos da la fuerza vida y de su paz su presencia y su voz de su aliento en mi interior su presencia y escuchar su voz un día todo hará sentido mientras por fe con el camino cuando me siento desmayar él me renueva me da paz un día todo hará sentido mientras por fe con el camino cuando me siento desmayar él me renueva me da paz yo quiero más quiero más que su aliento en mi interior su presencia y su voz yo quiero más yo quiero más que su aliento en mi interior su presencia y escuchar su voz escuchar su voz y su aliento en mi interior su presencia y escuchar su voz escuchar su voz escuchar su voz escuchar su voz más quiero más este fue tu programa compartiendo la visión bajo la conducción de y leen enrique les invitamos a que nos busquen en facebook como compartiendo la visión o síguenos en todas las plataformas de ovm radio en las redes sociales como facebook twitter instagram y a través de www.ovmradio.com les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa compartiendo la visión